Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa en Amanecer Libertario y señores pasó lo que normalmente pasa cuando alguien se fanatiza por un político que al final lo decepciona, el fanático se vuelve contra su político que lo apoyó y bueno terminamos viendo este tipo de cosas César Gildebrand increíblemente propone un referéndum para apartar a Pedro Castillo del cargo, en otras palabras para que se vaya de la presidencia ya no propone una vacancia o que él renuncie, sino que hagamos todos un referéndum para que él se vaya, esto es increíble y le dice que es un aprendiz de Alan García, la verdad es que vamos a ver todo lo que ha dicho porque esto me parece muy muy interesante lamentablemente Gildebrand antes de estas elecciones, a pesar de que a muchas personas no le guste, tenía un respeto tenía un respeto intelectual enorme porque a mucha gente lo seguía y tal, pero luego de ver su defensa a Pedro Castillo muchos comentarios que no cuadraban, que no iban mucho con la realidad y tal, bueno cayó en descrédito y ahora vamos a ver todo lo que le dijo porque le dijo todas sus verdades a Pedro Castillo y propuso un referéndum que vamos a ver de lo que se trata y recuerda también que el día de hoy vamos a estar en la marcha, voy a estar en el estrado voy a estar dando una charla, unas pequeñas palabras ahí, así que te espero a partir de las 3 de la tarde en el campo de Marte, ahí te espero y bueno yo después de acá, después de editar, después de grabar el video estaré yéndome de manera presencial a ese lugar y también recuerda suscribirte y darle like al video para que más personas se enteren de lo que ha hecho César Hildebrandt con Pedro Castillo me parece algo increíble que muchas personas por supuesto no se van a enterar así que dale like para que YouTube recomiende este video compártelo en tus redes sociales ya sea en Instagram, Facebook, TikTok, etc y bueno ahí más gente se entera y no te olvides que también vas a tener un link a mi Patreon en un comentario fijado en la caja de comentarios y también vas a tener un botón que dice unirse al costo del botón de suscripción para que así te puedas unir a la comunidad del canal y obtengas beneficios exclusivos y ahora sí señores lo tenemos aquí y tenemos acá el titular Hildebrandt propone un referéndum para apartar a Pedro Castillo el cargo es un aprendiz de Alan García y no tiene cura vamos a ver lo que ha dicho Hildebrandt porque creo que podemos sacar muchas cosas interesantes el día de hoy César Hildebrandt consideró que si Pedro Castillo no quiere renunciar está en su derecho pero añadió que el Perú no puede continuar gobernado por un hombre cuya vida entera está bajo sospecha así que propuso un referéndum para apartarlo del cargo y esto es algo que bueno supuestamente la izquierda siempre dice oye hay que poner al referéndum todo y tal bueno acá tienen una idea pero obviamente no lo van a hacer porque la izquierda quieran o no quieran defiende a Pedro Castillo porque Pedro Castillo es de izquierda y si Pedro Castillo es tan malo no es porque sea un incompetente de izquierda si no es incompetente por ser de izquierda recordemos que normalmente el grueso de las ideologías políticas se divide en... voy a hacer una simplificación enorme incluso que puede ser un poco equivocada pero sirve para más o menos ejemplificar para las personas que no... para que las personas no se lean 10.000 ideologías y hacer un análisis bien simple básicamente unas proponen que haya más estado para que el estado imponga ya sea una moral en el caso de muchas ideologías en el caso de una manera económica en el caso del socialismo etcétera etcétera pero siempre es que el estado imponga el estado debe decirle a la ciudadanía que debe hacer esto el estado debe decirle a la ciudadanía que estos productos son malos el estado debe decirle a la ciudadanía que estas conductas morales son malas y deben estar prohibidas etcétera siempre es el estado, el estado, el estado no soluciona todo ni en realidad el estado no puede solucionar absolutamente nada todos los países que se han hecho ricos y que ahora funcionan utilitaristamente hablando entre comillas se han hecho ricos con un estado muy pequeño y los políticos no crean riqueza el estado no crea riqueza el estado le roba al ciudadano mediante los impuestos y se nutre de la riqueza del ciudadano para funcionar y encima funciona mal entonces mientras más funciones del estado lo haga el privado, lo haga el emprendedor pues estas funciones serán un precio más barato cada vez más barato gracias a la competencia y el ciudadano podrá disponer de mejores bienes y servicios así es como funciona pero hay otras personas como Pedro Castillo que cree que el estado debe hacer muchas cosas pero como el estado no tiene dinero le tiene que robar más a la gente para realizar lo que él quiere y encima lo realiza mal y vemos acá lo siguiente a través de un artículo titulado un referéndum para que se vaya Hildebrand consideró que nadie necesitó contaminar al mandatario con corrupción sino que este nunca estuvo del todo limpio bueno y acá entramos en otras contradicciones y nunca estuvo limpio porque lo tuviste porque tuviste que apoyarlo yo por lo menos en la segunda vuelta yo no dije no voten yo nunca dije en el sentido de que ambos son malos tanto Pedro Castillo como Keiko Fujimori son horribles Keiko Fujimori no se sala para nada y yo lo tengo que decir porque no soy fujimorista y jamás en mi día seré fujimorista no estoy de acuerdo con absolutamente nada de lo que ellos proponen y Keiko Fujimori era y es una candidata horrible ahora antes y tal porque es una candidata estatista mercantilista corporativista prohibicionista y muchos istas más básicamente entonces coherencia por ello no es posible esperar un cambio a su parte y para mí esto no es del todo cierto yo soy de la teoría de que el poder corrompe entonces confiar en un político es absurdo porque el poder corrompe ya sea alguien que venga de la sierra que haya estudiado todos acá no se necesitan mejores personas preparadas acá se necesita que las personas que entren si es que entran tengan cada vez menos funciones y menos poder para hacer con el ciudadano lo que ellos quieran eso es lo que falta no necesito una persona más honesta puedo tener un ladrón como político pero si no tiene función alguna no puede meterle mano a nada no tiene una caja a la cual meter la mano entonces no puede robar así sea el mayor ladrón del mundo y al contrario si ponemos una persona honrada supuestamente honesta y de manera intachable como hemos tenido muchas personas y tiene una caja de dinero encima y todos los días ve pasar cajas de dinero por ahí sin que se dé cuenta incluso porque muchas personas no se dan cuenta empieza a aceptar favores empieza a acostumbrarse al poder y termina pasando lo que termina pasando entonces para mí no es la solución mejores personas para mí hay que cambiar el sistema yo soy más revolucionario podríamos decir no soy tan no soy tan tan tibio podríamos decir yo voy al origen del problema en lo que es mi opinión como liberal libertario dice lo siguiente no es que la pureza se contaminó no es que el campesino se manchó en palacio es que el hombre de Rousseau es casi pariente de Castilla no existía nadie necesitó pervertirlo por eso es que no es dable esperar un cambio acá habla más o menos de el eterno debate entre Rousseau y otros filósofos como Maquiavelo que es que Rousseau decía que el hombre es bueno pero la sociedad lo corrompe y otro decía que el hombre es malo por naturaleza básicamente yo creo que el poder corrompe el poder corrompe yo no estoy ni con Rousseau ni con Montesquivo yo estoy con Herbert Spencer con Lisandre Spooner con Gustave de Molinari con Frédéric Bastiat yo estoy con esos autores que dicen esos autores que el poder corrompe y si le damos poder a un grupo de hombres por encima de otro grupo de hombres o sea los políticos el estado contra la gente terminará pasando lo que siempre pasa que estos hombres se aprovechan le roban a la gente los estafan y el ciudadano cada vez es menos libre tiene más impuestos más regulaciones y más políticos que mantener a expensas del pueblo por eso yo siempre recomiendo este librito que te lo voy a dejar en la descripción del video que se llama Nuestro enemigo el estado de Albert Jake Knuck que básicamente te explica cómo surgen los estados qué es el estado qué son los políticos y por qué él considera que el enemigo de cualquier persona es el poder político son los políticos luego dice en esa línea el periodista señaló que durante la elección de segunda vuelta el año pasado nuestro país tuvo que elegir entre la corrupción asegurada y la estupidez amenazante sin embargo esta última hora señaló una propensión perdularia a la comisión al lobismo a la corrupción es que es que estaba a ver a ver es que yo no concuerdo absolutamente nada con este señor es que decir a ver cualquiera que leyera el ideario de Perú Libre y sabíamos de quién por quién estaba escrito un señor sentenciado como Vladimir Serrón sabía que esto iba a pasar si el tipo era dueño del partido y ese tipo estaba sentenciado como que la corrupción asegurada para mí ambos están en la corrupción asegurada porque ambos quieren que haya estado y quieren más estado si ya hemos dicho que el poder corrompe es que no me convence para nada los argumentos este señor lo dice un maestro rural inexperto tenía remedio es que este señor no se entera que el poder corrompe él sigue pensando ingenuamente que hay políticos buenos y hay políticos malos y no entiende que el problema no está tanto en la persona sino en el sistema un aprendiz de Alan García no tiene cura un campesino que usa mondadientes después de comer parece y es tierno sujeto de estas tierras uno que va con gorra al pasaje zarratea para hablar de negocios sucios no puede prender indulgencia por ello propuso un referéndum si el señor Castillo presidente constitucional no quiere renunciar está en su derecho pero el país no puede continuar bajo liderazgo inexistente de un hombre cuya vida entera está bajo sospecha así señores es como termina el artículo de César Gilebran que destroza a Pedro Castillo sin miramiento alguno señores como digo yo no estoy de acuerdo con lo que él dice me parece que diagnostica mal el problema como digo normalmente en la prensa siempre se escucha el político este es malo el político este es malo a ver yo creo sinceramente que todos el 99% de los políticos no entran al poder diciendo que van a robar sino que se van corrompiendo en el camino entonces para mí no es un problema de personas ya tuvimos a personas del campo en la presidencia tuvimos a personas de la sierra de la selva de la costa que se fueran a estudiar a Harvard que se fueran a estudiar a todos los mejores países del mundo que tuvieron una profesión enorme y otros que no tuvieron experiencia otros con más y otros con menos y todos terminaron teniendo deficiencias terminaron deficiencias obviamente no todos se les descubrió actos de corrupción pero terminaron no cambiando la historia no terminaron cambiando la historia a eso me refiero muchos no hicieron crecer lo suficiente al Perú no le dieron mejor calidad la vida a la gente porque el problema no está ahí el problema está en el sistema no está en una persona en particular y ahora sí muchísimas gracias por haber visto este video dale like suscríbete si te gustó compártelo déjame tu comentario a ver qué te ha parecido y nos estamos viendo en el próximo programa un saludo y hasta pronto y recuerda te veo en la marcha en básicamente una hora y media saludos saludos Gracias.